Hoy te traigo un protip en el mapa de Mother Totem para el easter egg para la batalla final contra Valentina Un protip bastante útil, aquí en Cold War Como saben en la boss fight Valentina sabe tirar estos ataques de cristales que te persiguen por toda la zona del mapa Básicamente para evitar esto lo que tienen que hacer es activar el anillo de fuego Y al momento en el que lo activen los cristales se van a detener y ya no les va a hacer daño Y van a poder matar a Valentina mucho más fácil Ya que el anillo de fuego aparte de que nos incrementa el daño no tenemos que recargar Por lo cual con la Cerberus lo podemos reventar o con la maquina de guerra también viene bastante bien Por lo cual les recomiendo tirar un mono, un señuelo y reventar a Valentina y lo hacen en nada Literalmente como pueden ver en esta parte de la boss fight acabamos con Valentina de esta parte literalmente en menos de 15 segundos Créditos del protip para Vajavi